Hola mi gente, aquí Lex, invitándolos a que se unan a nuestro nuevo canal, Lex Show en YouTube. Por problemas técnicos tuvimos que cambiar de canal en YouTube. Ustedes que ya son amigos míos pues no tienen ningún problema, pero si pasan por la paginita de YouTube y se suscriben, pueden recibir cada vez que yo haga un upload del video en su email o en su página de Facebook. Gracias por todo, solamente quiero decirles que el NBL Show de YouTube no estará haciendo upload videos en ese canal más nunca. El nuevo canal será Lex Show. Yo sé que muchos de ustedes pues no quisieran cambiarse de la suscripción, pero solamente estás un click away. Solamente un click y ya estás en el nuevo canal, es decir, todas las informaciones semanalmente de lo que estamos haciendo ahí en YouTube. Ustedes que están en Facebook, mi gente, pues ustedes pueden ver el video ya sea por mí posteándolo en Facebook o si quieren también pueden pasar por nuestra paginita de YouTube y darle suscripción al botón de suscribirse, por favor. Que eso es muy importante porque así yo sé cuántas personas realmente están pendientes de mis videos. Y nada, muchas gracias a todos y nos vemos luego. Saben que vamos a estar por ahí con nuevo material. Se les quiero un montón, cuídense, hasta la próxima. Later.